Bueno, algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en esta jornada, le damos la bienvenida a Jorge Lina Franco, concejal mandato cumplido. Está el contador y licenciado Fernando Echazú también con nosotros, también concejal mandato cumplido. Queremos analizar este tema, qué está pasando efectivamente con el servicio que debe brindar Agrotecnica Fueguina. Nosotros recibimos quejas de forma permanente, incluso ya en torno a lo que es la recolección de residuos, no solamente en la disposición final, que es parte del tema que nos convoca en esta jornada. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. Hola, Mabel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, me gustaría tener, Jorge Lina, una primera aproximación a esto que veíamos en el informe, una intimación ya prácticamente desde la justicia para que se efectivice el funcionamiento de esta trinchera número 4. Recién veíamos algunas imágenes, muchas de ellas aportadas por el concejal, también mandato cumplido, Abel Moya, que en más de una oportunidad ha visitado el vertedero y que nos ha facilitado en muchas ocasiones parte de este material que ustedes también reflotan en este amparo, que ya lleva varios años. Sí, mira, te comento un poquito, te hago una breve reseña. Este amparo comienza en el 2017, en el mes de abril más o menos, puesto que se ha reutilizado la primera trinchera en el mandato de, si no me equivoco, Sáenz, en donde de una medida de emergencia, porque la trinchera 3 estaba colmatada y se estaba desbocando totalmente la basura, es que de manera improvisada utilizan la primera trinchera. Nosotros ya llevamos seis años de este amparo, no tenemos ningún tipo de solución. Esta empresa sigue teniendo esa capacidad de esquivar todo lo que es la obligación que le compete a ella. Por ejemplo, no tiene presentado los impactos ambientales, no tiene presentado el seguro ambiental. Hasta la fecha no hay ninguna respuesta con respecto a eso. Bueno, estamos hablando de uno de los contratos más caros que sostiene el municipio y que evidentemente, además, se sostiene con el aporte de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que están mirándonos seguramente del otro lado. Fernando, ¿cómo es tu experiencia en relación a esto? Porque es un problema de larga data, ustedes compartieron además un periodo legislativo o parte del mismo, así que me gustaría que me cuentes cómo lo vivís como ciudadano y como hombre de la política, además, que ha conocido el tema de cerca, ¿no? Así es, Mabel, un gusto compartir con Jorgelina también. El tema de agrotécnica fueguina nos lleva a reflexionar sobre que el contrato que tiene con la municipalidad, como bien lo señalaste recién, es el más costoso que tiene. Es el que cuesta al municipio, al erario público municipal, una suma que representa casi la totalidad de los recaudados por la tasa general de inmuebles. Ustedes saben que todos los vecinos de la ciudad pagamos una tasa que es retributiva de servicios públicos que brinda el municipio. Para eso está, para que retribuya el servicio que brinda. ¿Qué hace la municipalidad? Como no lo brinda por administración, lo contrata una empresa de terceros hace muchísimos años, que es agrotécnica fueguina. ¿Qué servicio presta agrotécnica, como bien lo señalaba Jorgelina? Primero, la recolección domiciliaria de la basura. Luego, la disposición final de la misma, en lo que se conoce, el vertedero San Javier. ¿Cuál es el problema? Que uno podría decir que el vecino salteño, de alguna manera, puede decir que está conforme con el servicio de recolección domiciliaria, porque es un servicio que pasa todos los días. Y hasta ahí lo voy a objetar, tengo datos de que la semana pasada no se prestó de cuándo. Exactamente. A priori, uno podría decir, bueno, la empresa pasa todos los días por mi casa, me junta la basura. Jorgelina ya me hace así, como diciendo no todos los días. Y lo que acaba de llegar a Mabel, ¿sí? El problema es que, ¿quién controla la efectiva prestación del servicio de la empresa? Bueno, agrotécnica también. En materia de recolección domiciliaria de la basura, primero, ¿sí? Porque el contrato... En la limpieza de las calles también. Obviamente, pero el contrato además establece la obligación a la municipalidad de controlar la efectiva prestación del servicio. Esto que voy a enseñar a Mabel, no solamente la recolección de la basura, hay barrido de calle y hay inclusive... Que cada vez se hace con menos frecuencia, con una periodicidad más prolongada. Desmalezamiento de canales. Entonces digo, ¿quién controla? Porque el municipio debería pagar el servicio luego de un informe del área de control de ese servicio que efectivamente ha sido prestado los días que está previsto en el contrato, pero además con la frecuencia que está prevista y en los barrios donde debe efectivamente prestar el servicio, ¿sí? Bueno, acá muy cerca, para no irnos del tema, muy cerca donde está instalado el canal, en Barrio 20 de Febrero, hubo zonas durante el fin de semana pasado donde no se efectuó este servicio de recolección. Estamos hablando de 12 de octubre al 1600, 1650, la calle Maipú también. Hubo una serie de irregularidades y los vecinos tuvieron que esperar con esos residuos que permanecieron desde el viernes a la noche hasta el lunes a la madrugada, ¿no? Por más que se quejaron y la queja se efectiviza, además, un número de contacto de Agrotecnica Fueguina. Con lo cual, ahí esta suerte de control que vos decís, tampoco se ejerce, porque es la misma empresa que no solamente no te brinda soluciones, sino que tampoco va a recibir ninguna sanción. Uno de los roles fundamentales que tiene el Consejo Liberante es controlar. ¿Cómo hace para controlar? Pide informe, debería pedir un informe inmediatamente sobre la actividad de control que realiza sobre la prestación del servicio, porque además se prevé multas, se prevé descuento del precio final si efectivamente el servicio o no fue prestado o fue prestado de manera deficiente. Y el otro servicio que brinda, que es el que está hablando Jorge Lina, que es lo de la disposición final de residuos, ¿se acuerdan de la campaña de la actual Intendenta sobre... Separar. Separar los residuos en origen. ¿En qué quedó eso? En la nada. ¿Sabe por qué quedó en la nada? Y esto ya lo señalamos en programas anteriores. Porque ¿de qué sirve educar al ciudadano de que separe en origen la basura y que me parece muy bien y que así deberíamos hacerlo todos? Si después, todo ese esfuerzo que hace la comunidad de separar la basura de acuerdo a su calidad, va al verte del mismo lugar, pero además no se separa en destino. Hay una separación en origen y no se separa en destino, no se trata en destino y no se hace un tratamiento de los líquidos lixiviados ni de la contaminación. Nosotros venimos batallando en esa situación, mira, de lo más simple que es plantar un árbol y sostenerlo, que se mantenga en el tiempo para evitar que los plásticos vuelan a los vecinos. Ni lo más profundo que es la recolección de los líquidos lixiviados. No se puede garantizar eso. A través de la empresa se tiene que ir. ¿Por qué? Porque está contaminando no tan solo a los vecinos de zona sudeste, sino a toda la provincia a través de la cuenca de agua, porque se filtra el líquido lixiviado de la primera trinchera. O sea, ustedes tienen que pensar que la trinchera 1 fue habilitada en 1999 y no tiene ningún método de recolección ni de gases ni de líquidos. O sea que estamos reutilizando el avance. 24 años. Y está completamente colmatado. Tiene 36 metros de altura. O sea, ya en la época que nosotros estábamos, en donde el contrato decía que la altura de la basura no debía pasar el alambrado perimental del vertedero San Javier, lo ha triplicado casi en esa situación, poniendo en peligro no tan solo, como venimos diciendo, la contaminación, sino los trabajadores de ahí. Hubo muchos accidentes, hubo muchas muertes que se han computado en el último periodo por esta cuestión. Porque ya llega la cúpida tan puntiaguda, digamos, de que no tienen manera de maniobrar ni los maquinistas ni los compañeros que van a hacer el recupero de la... Ahora, Jorge, la trinchera 4 está terminada. La trinchera 4 está terminada, no la quieren habilitar. Hace, ellos dicen, hace más o menos dos años, tres años, que ya estarían habilitadas. Ellos ponen la excusa ahora de que, por vandalismo, no la quieren habilitar. Nosotros sabemos de que ellos quieren garantizar una vida útil más allá de estos cuatro años, porque sabemos de que, mientras más se prolongue la utilización de la primera trinchera, se habilita la vida útil de la cuarta, digamos. Porque en un principio se decía de que se iba a utilizar la trinchera uno solamente cuatro meses, entonces la 4 iba a empezar y ya estaría en un periodo ya de conmatación de la 4, entonces ya estaría la vida útil de la trinchera 4 ya por terminar. Sin embargo, no se ha utilizado, dice de que por la situación de que hay mucho vandalismo a la vuelta, no se va a habilitar. Y eso no es así, digamos. Los compañeros que van a ir son compañeros que recuperan el material para poder subsistir. ¿Y qué está pasando con el CAM, con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal? No existe. Nunca existió, digamos. Porque ese es uno de los argumentos de la municipalidad. Bueno, primero fue el argumento de que la geomembrada, porque en el pliego decía de que tenía que impermeñizar el suelo, cuando por fin la municipalidad, ni siquiera la empresa que tendría que haber realizado inversiones para hacer su tarea, para hacer su desarrollo, la municipalidad gastó de sus arcas la compra de la geomembrana, la colocación y aún así se la quieren utilizar. Entonces es un despropósito lo que están haciendo. ¿Por qué existe este empeño en volver a generar este tipo de contratos multimillonarios? Porque estamos hablando de más de 300 millones de pesos mensuales que se van actualizando, además. No le pasa como le pasa generalmente a la gente en su hogar, que sus ingresos decrecen. No, Agrotecnica tiene la ventaja de que esos importes se van actualizando de forma permanente para de alguna manera sostener este incumplimiento y ser hasta casi cómplices, te diría, de que esto ocurra, de la contaminación, de que se ponga en riesgo la vida de muchas personas y tampoco sabemos si es que esto que mencionábamos al inicio, esta recolección que por ahí tiene algunas interrupciones o que por lo menos así nos han evidenciado algunos vecinos, como decíamos, cercanos al canal y también el tema de la limpieza de las calles, se debe a que no existe la cantidad de personal necesario en la empresa para brindar el mismo. Y aquí quiero sacar y dejar de lado a los trabajadores que cumplen sus funciones. Sí, nosotros sabemos, pensamos de que con el dinero que recibe esa empresa tendría que estar totalmente cubierto todo lo que es la función específica del traslado y la deposición final del vertedero. Sin embargo, no se lo hace, no pueden garantizar ni siquiera la seguridad del predio en donde ahora plantean que necesitan de la policía para que puedan controlar lo que es la vuelta. Que según nos han puesto en conocimiento, carece de iluminación o por lo menos la iluminación no es la óptima, lo cual maximiza este nivel de riesgo que vos mencionabas que ocurre durante el día también, ¿no? Sí, es verdad, pero todo eso estaba en el contrato, digamos. Como todos los caminos adyacentes a lo que es el vertedero tenía que estar en plenas condiciones para que hagan el traslado de la basura, sin embargo, Fueguina tampoco la cumple. Entonces son pequeños requisitos que tiene que cubrir el contrato y que esta empresa no la cumple. ¿Qué pasa en términos de contaminación? Porque veíamos recién en imágenes justamente cómo están los líquidos lixiviados desparramados en distintos lugares, ¿no? Esto que ustedes mencionaban, que termina contaminando el suelo y que termina contaminando el río, además. Esto se menciona también en todos los descargos que ustedes han realizado y que vienen, obviamente, adjuntándose a lo que es este amparo, ¿no? Sí, eso se ha profundizado. En la anterior visita, cuando recién se estaba utilizando la trinchera 1, solamente se había logrado localizar un solo charco de líquido lixiviado. La última vez, bordea todo lo que es el vertedero, en lugares, en la cúspide también se lo ve, se lo ve al costado, se ve derrame por todos lados, digamos. Ahora la jueza ha fijado un plazo, un nuevo plazo, para que se hagan los estudios sobre la contaminación ambiental. El plazo que se ha fijado es que se efectivice el funcionamiento de la cuarta trinchera. Esté o no esté lo que son del CAM, esté o no esté los informes, porque eso ya no se puede sostener. Es realmente inviable. No se hace ni siquiera el tapado diario de la basura. Entonces, todo eso complica la situación de todos los compañeros que estamos a la vuelta como vecinos y los compañeros trabajadores que están ahí. Y pidió que ese estudio lo haga el CONICET. Ahora va a ser a través de la fiscalía. Se ha abierto una fiscalía, después de varias denuncias que hubo por contaminación de río arenales, se ha abierto una fiscalía propia de investigación sobre las napas de los ríos y todo lo demás. Entonces, se va a hacer cargo eso. Porque desde la municipalidad lo que presentaba es la misma empresa, el laboratorio que está haciendo, realizando ahora los estudios, que no iba a ser para nada parcial. Entonces, por eso que queríamos buscar una solución externa, digamos. ¿Imparcial? Y en ese sentido, ahora se ha creado esta fiscalía nueva para investigación. Bueno, el fiscal que está a cargo es el doctor Rodrigo Erazo Smith. Hemos tratado, obviamente, de contactarlo. Lamentablemente, no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la fiscalía, por la gente de prensa que trató de hacer el nexo, pero que no lo logró porque nos parecía sumamente interesante poder conocer cuáles son esos argumentos también desde el punto de vista legal en torno a lo que está ocurriendo. ¿Cómo sigue esto, Jorgelina? ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Bueno, se planteó hasta el 24 de julio la presentación de los informes del CAM, que sí que está, pero cuanto antes, armar un plan de trabajo durante estos días para el funcionamiento de la cuarta trinchera. ¿Qué pasa con la gente que vive a los alrededores? Porque siempre se habló de los graves problemas de salud, problemas en la piel, problemas respiratorios, especialmente no en aquellos grupos etarios que por ahí revistan alguna debilidad, como pueden ser los niños. Sí, mirá, se sigue sosteniendo eso. Es más, en los hospitales se ha profundizado toda esa situación. Nosotros venimos denunciando todo eso y no hay ninguna mejora todavía. Bueno, queda hasta acá entonces planteado el tema. Efectivamente, esperemos que esto se solucione, ¿no? Que tenga, más allá de este correlato que nosotros hacemos a través de los medios, una solución urgente. Estamos hablando de un amparo que se presenta hace seis años, ¿no? Seis años. Seis años y que todavía no tiene una solución definitiva, donde hay mucha gente perjudicada, hay mucha gente que vive alrededor de ese lugar. Y además, con el agravante de que se están contaminando también los ríos, ¿no? Sí, Mabel, mirá, me gustaría que los actuales concejales, antes de que termine su mandato, puedan tener en su mano lo que informe la municipalidad en materia de cuál es la cantidad de multa que ha recibido la empresa por los incumplimientos contractuales, porque claramente lo establece el contrato. Porque eso puede ser una causal o de que se termine el contrato, de rescisión del contrato, o bien de que en las próximas licitaciones, cuando termine el actual contrato, se la tenga en cuenta para, obviamente, que sea un impedimento para que la actual empresa prestataria del servicio y que hemos venido sosteniendo a lo largo de todos los años de prestación del servicio, su deficiente prestación, el mismo, y su incumplimiento sostenido del contrato. Entonces, sería muy interesante que la ciudadanía sepa cuál es el listado de multa que le ha aplicado la municipalidad por incumplimiento. Entonces, y ahí puede surgir la posibilidad hasta hacer juicios de incumplimiento del funcionario público, porque la norma claramente lo establece, ¿no? Claro, y advertir las responsabilidades, ¿no? Que le cabe a cada uno. Deslindar responsabilidades. Yo no lo hago esperar mucho, no hay ningún tipo de multa, justamente por esa cuestión. Si es que hubiese multa, inmediatamente queda caducado lo que es el contrato. Nosotros tendríamos que hacerlo más simple, digamos. Desde la municipalidad se tendría que inmediatamente rescindir el contrato. ¿Por qué? Por este tipo de situaciones. Sin embargo, vemos a funcionarios altos, funcionarios de la municipalidad defendiendo esta posición. Entonces, tratando de salvar por qué no se utiliza la cuarta trinchera, que le pusieron el foco, que le colocaron la germembrana, sin embargo, no cumplen el rol de control. Entonces, estamos mal. Bueno, interesante poder abordar esta temática, que obviamente nos perjudica a todos, ¿no? Como decimos, el contrato más oneroso que sostiene la municipalidad. Y como decía Jorgelina y resaltaba, no viene de esta gestión, sino que se da desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, Jorgelina. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. 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 Gracias por ver el video.